Hoy el sol ya no salió, a casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Hoy el sol ya no salió, a casa no regresé Dales consuelo mi Dios, un abrazo a mi mujer Yo ya sabía que esto iba a pasarme, perdóname mi amor por no saber cuidarme Esta vida la repetiría, si volviera a nacer de nuevo sería policía Yo no quería irme todavía, no te detengas, sigue con tu vida Dile a mis hijos que los amo tanto, que de acá arriba los voy a estar cuidando Madre mía, te pido perdón, ahora dejarás de tener preocupación El uniforme puesto hasta la muerte, fuerza Tamaulipas que se recuerde siempre